Ah, gracias. Hola, ¿qué tal? Estoy llamando por el empleo que están ofreciendo. Ah, ya. Gracias, amor. Hasta mañana. Quédate, por favor. No, Esperanza. Tienes que crecer. Iris, te estoy esperando. Con el Sa, que siga la cumbia para bailar. Con el Sa, que siga la cumbia para bailar. Con el Sa, que siga la cumbia para bailar con el Sa. Esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara su amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara su amor Elsa, 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 que quita el zapato Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Mira que la mona caminaba, que la arena se echaba Y ven, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Conforme, aquí está lo que te ofrecí Conforme Bueno, mis chicas regias, ustedes son las afortunadas que van a inaugurar la Academia de Baile Y por eso van a salir recontes regaladas Porque hoy, y solamente por hoy, van a tener el descuentazo del 2x1 ¿Qué les parece? El saque, el saque, el saque, quita el zapato Que ya no puedo más Vamos a calerear Entren, chicas, al espacio Siéntanse cómodas Vamos, vamos, vamos con energía, chicas Erci, ¿qué te hiciste? ¿Por qué te cortaste el pelo? Necesitaba un cambio, hermana Ya estaba harto de ver la misma cara en el espejo hace 15 años Así que, nada, necesitaba sacudirme un poco Pero, ¿por qué? ¿Me queda feo? No, no, al contrario Te queda lindo, ay, perdón Te quedo lindo Y vuelto a dar así grito Precioso, te queda Pero, ¿no lo has hecho por Elsa, no? Socorro, no, olvídate, ya deja ese tema No hablemos de cosas tristes Simplemente necesitaba un cambio Empezar de cero Así que empezamos de cero ¡Ay, espacillo! Jimé, me dieron el préstamo en el banco ¿En serio? ¿Cuánto? Todo Voy a poder cancelar mi deuda con Aníbal ¡Yay! ¡Qué bueno, erosita! ¡Y de baja! ¡Echo de fuego! Que siga la cumbia para bailar con Elsa Mirándose y sonriendo ¡Tres, va! Camino, 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 va ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Gusanito! Pelos, plin, blanc Un, dos, tres, cuatro Arriba y adelante ¡Vuelta! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un ratito Espérense, espérense ¡Ay, Dios! Ya, ya está, ya está Gracias, chicas Gracias Necesito un poquito de aire Creo que me sobre oxigené ¿Qué tal si lo dejamos ahora? Aquí, mamás Ay, mis chicas hermosas regias Por favor, vayan a su casa Prendan su historia en la mente No se preocupen, chicas Por favor, comprendanme Estoy agotada Gracias, gracias, chicas Siéntanme Escúchenme Estaré en sus cabezas Por favor Chao, chao, chao Ay, Dios, ay Oye ¿Estás bien? Sí, sí, claro ¿Por qué? Porque has estado toda torpe en la clase ¿Torpe? Además, casi te desmayas Ay, ¿qué estás hablando, Flor? Casi me... Ay, no Voy por un poco de agua ¿Estás bien, hija? Sí, sí, papá Sí, sí Solo Me mareé un poquito Pero Tranquilo, todo bien Todo bien Necesito poner ventanas Elsa Elsa, ven, por favor ¿Y ahora qué querrá? Ojalá que esté de buen humor Para cuando le digas Que ya no le debes nada Porque bien que quiere tenerte En la palma de su mano Como King Kong a Naomi Watts Te veo bien, Elsie Elsie Watts ¿Qué come, Jimena? Que hablas tantas payasadas Antes de la una Ay, Elsie Pues si no me río de la vida Me momifico Me parece que Aníbal Te está esperando, ¿no? ¿Quieres que vaya yo Para que no espere tanto? Ay, no, gracias Ay, mamita Mucha carra, espera Anda a tu sitio Anda a tu sitio Ay, vienes acá A dejar todos tus bichos Anda, vuelve a tu sitio A trabajar, mamacita Violenta Ay, qué nivel Qué nivel Elsa, pasa, por favor ¿Todo bien con el informe de Jimena? La información de los nuevos proveedores Se la dio Violeta Ah, sí, sí No, no te preocupes Elsa Yo quería mostrarte algo Al final del día Pero No pude esperar más Vino Rómulo temprano Y me dejó esto Léelo, por favor Se sentencia que la señora Elsa Guerra Hualta Tenga la tenencia temporal De la menor Esperanza Amador Reynoso Me gustaría decirte Tantas cosas bonitas Y no quiero asustarte Con estas ganas de amarte Dejaremos que fluya El romance a penumbra Sueño todos los días